¿La aguantará? Buen despeje, estuvo rápido y atento ¿Qué pasa? ¿Who else? Prueba suerte de lejos ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo! A pesar de la distancia, la metió en el fondo del arco ¡Inolvidable gol! Controló, miró el arco, vio que había espacio y la clavó Todo en cuestión de segundos, un golazo Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa Salieron del vestuario con hambre de gol Y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente Abre el juego Y lateraliza el ataque Cante, la juega hacia arriba Griezmann Es un pase que rompe la defensa Está habilitado ¡Atención, que ya le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! ¡Esto recién empieza y ya estamos 2 a 0! ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! El encuentro está 2 a 0 Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Otro más Iván! ¡Impresionante! Así no hay garganta que aguante, viejo Dos goles prácticamente seguidos Hubo un desvío, pero el gol El gol se lo vamos a marcar a él ¡Gol! ¡Impresionante! 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 ¡El partido está 3 a 0 ahora! Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador ¡Saca el remate! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡Kohmann! ¡Pavar! ¡Corre a toda velocidad por la derecha! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Hummelz! ¡Tira un pelotazo largo! ¡Müller! ¡La recibe abierta! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Kante! ¡Kante! ¡Abre el juego por la izquierda! Alemania está enfocándose en no empeorar su situación Otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal ¡Kimmich! ¡Müller es quien controla! ¡Pone Miuller a cero libre! ¡Dice el árbitro! ¡Pone Miuller a cero libre! ¡En una de esas sorprenden y le pegan directamente al arco! ¡Pone Miuller a cero libre! ¡Señoras, señores! ¡Una oportunidad inmejorable para descontar! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Gores por el lateral! ¡El balón cruza la línea! ¡Es lateral! ¡Berner! ¡Le entró el arco! ¡Gol! ¡Grítalo, grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Eso fue un remate sensacional! ¡La puso como con la mano! ¡Un resultado histórico! ¡Un resultado demoledor! ¡Impresionante estuvo el equipo hoy! ¡Metió un contraataque fantástico para llegar al gol! ¡Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha! ¡Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro! ¡Y con este gol llega a tres! ¡Ni más ni menos! Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota genera una situación de gol. Hummels, su jugador muy peligroso en pelotas detenidas y seguramente lo van a buscar en esta. Si el centro es bueno, hay muchas chances de que sea gol. ¡Tolizo! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se veía venir, eh! ¡No hay que ser muy sabio de esto, eh! Müller prellenó bien y provocó el error del rival. Deben estar lamentándose por no haberla reventado. Bueno, me tiró en el gol del orgullo, pero no creo que sirva de mucho. Griezmann, ¡qué bien lo vio! ¡Atención! A los dos les está costando mantener la posesión, falta claridad. Le entra muy mal, es infracción. Brillante, magnífico, extraordinario, el arquero. ¡Intenta un pase al vacío! ¡Dispara el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Gol! ¡Cuántas condiciones tiene este jugador! Controlar una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. ¡Cuatro goles! ¡Cuatro goles ya convertido en lo que va del juego! ¡Quién lo para a este muchacho! ¡Tiene el partido totalmente controlado! ¡Lo toca clarito! ¡Estilo libre! ¡Otra pelota parada, Iván! ¡Intentará jugada preparada! ¡Habrá jugada de laboratorio! ¡Se anticipa! ¡Y la aleja del área! ¡Busca un compañero! ¡Apa! ¡Justito se iba para el gol! ¡Gran intercepción! ¡Y el árbitro, la cobra, es tiro libre! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos! ¡Final! ¡Final del primer tiempo! ¡Final del primer tiempo! ¡Final del primer tiempo! ¡Final del primer tiempo! ¡Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro! ¡Alemania! ¡Tuvo un primer tiempo flojito! ¡Pero tranquilos muchachos! ¡Todavía queda mucho por jugar! ¡A ver esta! ¡Si meten una buena contra puede terminar en gol! ¡El balón que se va por el fondo! ¡Habrá saques de meta! ¡Hummels! ¡Recupera la pelota! ¡Así le están marcando la infracción! ¡Se la saca de encima! ¡Revienta el peligro y la saca violentamente! ¡Aizaque lateral! ¡Muller! ¡Pavar! ¡Balón de nuevo hacia adentro! ¡Balón de nuevo hacia adentro! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Miren que clarito está parado el equipo! ¡Los delanteros están plantados bien arriba y no bajan a dar una mano en la recuperación! ¡Sí! ¡Y hay mucha más presión de los volantes y los defensores! ¡Quieren recuperar rápido la pelota! ¡Es evidente que están apostando al contraataque! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Está buscando meter el balón! ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Corta justo y despeja! ¡Buena presión! ¡Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Coman! ¡Cante! ¡Recupera la pelota! ¡Es una falta clarita! ¡Cantar! ¡La resuelve reventando esa pelota! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Abre el juego con ese pase largo! ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡La mete! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Va con ímpetu abajo! ¡La entrada es dura! ¡El árbitro da tiro libre! ¡Ahora me pregunto si ya lo había advertido en la anterior! ¿No tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Balón largo por arriba! ¡Gran oportunidad! ¡Esa pelota se fue demasiado alta! ¡Se desmarcó bien! ¡Encontró la posición! ¡Pero simplemente no pudo definir! ¡Hernández! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡La juega profunda! ¡Tolizo! ¡Grisman! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Berner! ¡Se perfila para recibirla! ¡Hernández! ¡Comete una falta innecesaria! ¡Está un poco lejos, pero nunca se sabe! ¡Puede que salga algo bueno! ¡El tiro! ¡Dan la barrera! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Falta, falta, falta! ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Peligrosa! ¡No hay nadie que lo marque! ¡La tira larga cerca del área! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Vuelve a tener la posesión! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Pelotazo largo y al hueco! ¡Intenta alejar el peligro de su área! ¡No, no! ¡La jugada queda a la nada! ¡No se gana larga! ¡Hay que buscar por otro lado! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Vuelve a tener la posesión! ¡No! ¡Papar! ¡Salió y saque lateral! ¡Grisman! Allí va, muy tranquilo con la pelota Abre muy bien la defensa con este pase Es de manos Busca el... Miro el reloj y marca, también lo miro al árbitro El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado Me gustaría escuchar al entrenador en rueda de prensa Imagino va a reconocer una goleada enorme del rival ¿Qué te pareció el partido, Diego? Alemania nunca pudo entrar en juego Sufrió un gol temprano Y a partir de ahí, todo le costó el doble El resultado es justo ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! —Azlena al canal, también loắngimos en tu corporate Subtítulos no hablar con considering Y ya sabemos de lo que tenemos queran los pasos, que no pueden problemas para que tus았습니다 Cabe gas, gracias por favor ¿T Coordin grano Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. Gracias. . 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 Gracias. 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 Se reanuda el juego. Se reanuda el juego desde el lateral. y está claro. Esta es clara. puede pegarle. La mandar hacia adentro. buena oportunidad para este córner. Sacan el balón y respiran por el momento Balón largo por arriba Reciben zona peligrosa Bruno Fernández Intenta un pase al vacío Rochefort, quedó enganchado Offside ¡Ah! Pero mirá que lindo lo que hizo ¡Pero que viva el fútbol! Y se animó a encararlo nomás Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Es un pase que rompe la defensa La saca fuerte hacia arriba Salen de contragolpe ¡Saúl! Abre la defensa con un pase entre líneas Bruno Fernández A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Abre muy bien la defensa con este pase Carrasco Carrasco Buen despeje, estuvo rápido y atento Se lanzan con todo en la contra Y arranca la contra La juega profunda Allí están despejándola Allí están despejándola Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Arquero Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba Muy bien colocado ¡Suscríbete al canal! Rechaza el balón para salir del ahogo La juega bien hacia adelante ¡Uh! Justito llega el corte Cuando mira el reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? En general no hicieron un mal primer tiempo Los agarraron mal parados en el contraataque Pero la diferencia es mínima Y tienen tiempo para dar la vuelta El marcador está 1 a 0 ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? ¡Suscracia el balón para salir del ahogo! Aquí no lo污o ¡Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro! ¡Madrid está ganando por la mínima diferencia! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Allí va pasando! ¡Viene el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Cuidado que puede! ¡La agarró genial! ¡Ahí está! ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! La defensa está para el cachetazo. Para poder concretar algo en este partido, tienen que aprovechar los espacios que están dejando los defensores. ¡Intenta un pase al vacío! ¡Rashford! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡La pelota salió y es saque lateral! ¡Pase largo al hueco! ¡Lindelof! ¡Corta el pase y tranquiliza! ¡Se la saca de encima! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Qué bien se demarcó por afuera! ¡Traba, lucha y gana el balón! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Bruno Fernández! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Es tiro libre! ¡Y es advertido nuevamente por el árbitro! ¡Hasta cuándo va a dejar pegar, señor! Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense. Que se tranquilice. Esta vez se salvó de la tarjeta. Pero está en la cornisa. ¡Le pegó! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Carrasco! Se ve que el técnico le pidió a los delanteros que se queden arriba. Que no bajen a recuperar. Están replegándose para prepararse de contra y salir a lastimar. ¿No te parece, Diego? Exactamente. Cuando el rival pierda la pelota, los delanteros ya van a estar en campo contrario para atacar a toda velocidad. Se anticipa y la aleja del área. Suárez, vuelve a ganarla. ¡Qué contra tienen, por favor! Saca el balón y aleja el peligro. Falta tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. ¡Está haciendo lo que tiene que hacer! ¡No les queda otra que salir a buscarlo! ¿No te parece, Diego? Falta tiro libre, nada que discutir. ¡No te parece, Diego! Bruno Fernández, la juega en largo. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡A ver esta! Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. ¡Firme la defensa otra vez! ¡La juega profunda! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Intenta un pase al vacío. ¡La saca justo con buen rechazo! ¡El juez cobra la falta anterior! Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. ¡Saca la pelota y aleja el peligro! ¡Kondogbia! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Atención! ¡Linda pelota! ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Otro disparo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Sabe una cosa, Diego, tengo la sensación que este puede ser el gol definitivo. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de sus defensores. No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol. Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. ¡Es un pase que rompe la defensa! Maguire, reviente y la saca del área. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Revienta el peligro y la saca violentamente. Esto será saque lateral. Gran pase a través de la defensa. A ver, Diego, a vos te queda alguna duda. Esto fue un penalazo. Manchester United ahora tiene todo servido desde la pena máxima. Es una gran oportunidad para aumentar la ventaja en el marcador. ¡Tapó de Gea! ¡Notable arquero de Gea! ¡Es de manos! La saca fuerte hacia arriba. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Lo voltearon en el área. Es un penal clarísimo. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. Oportunidad inmejorable. Aguante, corazón, aguanta. Hay que estar tranquilo. Pueden ampliar la ventaja. ¡Impacta el travesaño! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! El arquero está bien parado y se queda con el balón. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. ¡Se ha terminado el partido! Consiguieron ganar un partido más. Han sido claramente superiores a su rival. Un brillante partido. Y esta victoria más que merecida. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? El estupendo trabajo del arquero y la defensa permitió acabar el partido sin goles en contra. Manteniéndose en nivel, va a ser muy difícil ganarles. Muy bien, llegamos al final. ¡Nos vamos! Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!